Lo siento mamá, si no soy lo que tú esperabas La vida se me ha puesto graba Siento que no me quedan fuerzas, no puedo seguir Porque sé que la vida no es fácil Aunque sea dura, no me tengo que rendir Siempre trato de ser feliz Pero es imposible, mi mundo se volvió gris Por más que quiera no puedo escapar Mi mente, mis errores, no deja de pensar Este karma no puedo parar Solo sigo viviendo mi triste realidad Y no hay felicidad, mi alma llorará No puedo vivir en paz, esto me mata Solo quiero escapar, mi mente no podrá Ya no puedo aguantar Mi mundo se quiebra Sigo navegando sin estar aquí Mi cuerpo está presente, mi alma quiere oír Ya no soy el mismo, me quiero rendir Estoy en un viaje y no quiero que me baje Aunque quiera no puedo escapar Mi mente, mi mente, mis errores, no deja de pensar Este karma no puedo parar Solo sigo viviendo mi triste realidad Y no hay felicidad, mi alma llorará No puedo vivir en paz, esto me mata Solo quiero escapar Mi mente, mi mente, mi mente no podrá Ya no puede aguantar Mi mundo se quiebra Si, si. Gracias por ver el video.